Hola amigos, hace unas semanas atrás hice un vídeo mostrándoles diferentes formas de cortar el tablero de melamina así que me animé a hacer un vídeo hoy día mostrándoles tres diferentes formas de pegar el tapacanto también me animé a hacer este vídeo porque me compré esta máquina que es una máquina portátil para pegar tapacanto y me han preguntado bastante por ella así que les voy a mostrar de qué manera funciona aquí tengo un amigo que se llama Andrés Miranda, es un especialista de la empresa Arauco y en el vídeo anterior le pedí que nos compartiera una pequeña cápsula con tips para cómo realizar el corte debido a que él tiene mucha experiencia en este trabajo así que también le pedí para este vídeo que nos compartiera una pequeña cápsula dándonos algunos tips o recomendaciones de cómo pegar el tapacanto de la mejor manera así que vamos a ver esta cápsula cortita y luego de eso les voy a mostrar tres formas en cómo podemos pegar el tapacanto en esta oportunidad conversaremos acerca de la instalación de los tapacantos en los bordes de los tableros de melamina Vesto antes de empezar a trabajar debemos procurar un lugar limpio, ordenado, sin residuos de manera tal de que realicemos una operación segura los equipos deberán estar en buen estado así mismo también debes utilizar los elementos de protección personal adecuados para la labor que vas a realizar los tapacantos tienen dos funciones fundamentales la primera es embellecer los bordes del tablero y la segunda no menos importante es proteger los tableros contra la humedad en el mercado existen dos tipos de tapacanto los melamínicos pueden venir encolados y se reconocen fácilmente porque son delgados y además la trascara es rugosa también están los tapacantos de PVC y los de ABS que se pueden adherir al tablero con adhesivos termofundente a través de máquinas industriales o también se pueden pegar con adhesivos de contacto que es la forma que vamos a explicar en este vídeo los tapacantos melamínicos encolados se pueden fijar al tablero por medio de una plancha corriente o también con una pistola de calor lo más sencillo es ocupar la plancha a temperatura media presionando el tapacanto contra el tablero a esperar que funda el adhesivo y luego ejercer una presión por medio de un martillo enchapador o simplemente con un trozo de madera para los tapacantos no encolados se debe utilizar un adhesivo de contacto este debe ser aplicado en ambas superficies y generalmente de acuerdo a las indicaciones del fabricante del pegamento este debe secar al tacto luego tomamos el tapacanto lo ponemos sobre el canto del tablero y presionamos de manera tal de asegurar una total adherencia la primera forma que les quiero mostrar es usando un tapacanto pre encolado es un tapacanto melamínico y que tiene el pegamento ya adherido en esta cara el cual se activa con calor el calor se activa ya sea con una pistola de calor como esta o también con una plancha puede ser una plancha común y silvestre en este caso yo voy a usar la plancha porque creo que es más fácil de adquirir una plancha que una pistola de calor pero sobre todo cuando trabajamos con figuras curvas la pistola de calor es mejor que una plancha pero como digo para mostrarles este ejercicio vamos a ocupar la plancha ¿cuáles son las herramientas que vamos a usar? una tijera para cortar también un formón que tiene que estar con buen filo un perfilador también un taquito de madera con un paño húmedo y además también la plancha es importante también inmovilizar la pieza aquí la morsa del banco carpintero me ayuda bastante lo primero es medir el largo correspondiente yo le doy un dedito más al largo de la pieza y lo corto con la tijera es mucho más práctico hacerlo con la tijera que con otro elemento creo lo siguiente también verifico que el canto no tenga partículas a veces por el corte quedan partículas las cuales podemos remover con una pequeña brocha es importante remover esas partículas porque si no el tapacanto se va a pegar a las partículas y no al canto del tablero una vez posicionado voy con la plancha pero creo que es mejor no ir pasando así porque esto puede generar una fricción cuando estamos haciendo varias pasadas sino que me he dado cuenta que es mejor ir haciendo una sola pasada lenta y de esa manera no manchamos el tapacanto entonces como les decía voy a ir con una pasada más bien lenta activando el calor con el calor activando el pegamento ahora voy a pasar nuevamente como digo creo que es mejor esto que hacerle un movimiento hacia adelante y hacia arriba porque eso produce cierta fricción sobre el tapacanto y lo puede terminar quemando una vez que lo hemos pegado que se activó el pegamento lo que hago es con un trapito y con un con un taquito de madera lo voy apretando y una vez que el tapacanto ya está pegado lo saco de la morza y lo invierto para poder cortar con el formón los extremos el formón tiene que tener filo y esta es la parte el bisel el cual pongo contra el canto del tapacanto para poder cortarlo entonces lo pongo ahí y lo corto así vamos a cortar entonces el bisel contra el canto para tener una referencia y luego ejercemos presión y de esa manera se corta como pueden ver el corte queda bastante bien ahora para cortar los bordes voy a ocupar este perfilador pero esto también se podría hacer con una espátula o con un formón pero creo que esta herramienta es mucho más práctica lo ponemos así y cortamos todo a veces es necesario darle unas dos pasadas y queda bien en algunos casos también creo que se puede afinar también el canto para matar los filos con una lija esta es una grano 180 con un taquito y le vamos dando unas pequeñas pasadas no tiene que ser mucho pero es más bien para poder matar algún filo y de esa manera quedó pegado el tapacanto ahora como segunda forma voy a pegar un tapacanto de PVC el cual se pega usando un adhesivo de contacto el adhesivo de contacto se pone en las dos piezas es decir en el tapacanto y en el tablero en el canto del tablero se deja reposar unos 10 a 15 minutos ya cuando está seco el tacto se unen las piezas con el método que les voy a enseñar lo corté dándole un poquito más de un dedo ya de de extensión al largo y ocupo los siguientes materiales bueno la tijera para cortar una brochita con la que vamos a aplicar hoy día el adhesivo de contacto el formón voy a ocupar una espátula para cortarlo en este caso no lo voy a cortar con el perfilador porque creo que es mejor con una espátula cuando ocupamos adhesivo de contacto el taquito de madera y con el paño húmedo también podría servir una maderita así un listón como este para también aplicar el adhesivo de contacto ahora para aplicarlo lo hago sobre esta madera que es un piso flotante o laminado se fijan tiene bastante pegamento ahí pero es para no manchar el banco de trabajo yo ocupo esta cinta para inmovilizar el tapacanto y de esa manera poder trabajar mucho más cómodo ya ayuda bastante este tipo de cinta lo siguiente voy a usar una brocha normalmente yo ocupaba una maderita pero ahora atendiendo a la recomendación de Andrés Miranda vamos a ocupar una brochita para aplicarlo a ver si es más fácil creo que sí es más fácil lo importante es que el adhesivo de contacto quede en todo el tapacanto no debe quedar ninguna parte sin el pegamento el adhesivo de contacto y tampoco es importante que lo vayan haciendo de una sola pasada ya no irse devolviendo ¿para qué? para que no queden grumos en el tapacanto ahora vamos a aplicar el adhesivo de contacto sobre el canto del tablero también con la brochita aplicando la misma técnica y revisando que no quede ninguna parte sin el adhesivo de contacto ya todo tiene que estar cubierto y importante también y para eso creo que ayuda bastante la brocha no que no queden grumos porque después eso afecta en la aplicación del tapacanto entonces vamos a aplicar esto y lo vamos a dejar reposar unos 15 minutos para mostrarle el siguiente paso una vez que ha pasado el tiempo chequeamos que esté seco al tacto ya está ahora vamos a unir las piezas hay que tener bastante cuidado para que no queden torcidas porque la verdad que el adhesivo de contacto se pega muy firme y aquí lo primero si nos queda pegamento como en este caso lo removemos con un trapito húmedo y como todavía esto está relativamente fresco no nos debe costar removerlo importante hacer esto obviamente mientras estamos pegando porque si esto ya endurece mucho a costar pero es importante removerlo porque cuando hagamos fricción con el taquito de madera si hay pegamento podríamos dañar el tapacanto entonces una vez que lo removí ahora lo que hago es ir dando un apriete también no es no es conveniente hacer así porque eso genera fricción y termina calentando o rayando el tapacanto yo le doy un par de pasadas con fuerza y queda bastante firme ahora removemos los sobrantes de los extremos con el formón y usando como referencia el mismo canto del tablero para remover los sobrantes que quedan al costado lo que hago es primero iniciar un corte con el formón y luego de eso con la espátula tranquilamente no necesitamos apresurarnos para no rayar la melamina vamos cortando tranquilamente creo que a veces es mejor ir lento como decía Napoleón vístanme lento que estoy apurado cuando más nos apuramos más nos demoramos y luego removemos con el trapito todo el sobrante o adhesivo contacto que nos queda como todavía está húmedo es fácil removerlo con el trapito ejercemos un poco de presión no es problema y va desapareciendo todo una vez que está limpio podemos repasar nuevamente con el formón por si quedara algún pequeño residuo de tapacanto o de pegamento siempre importante moverse sobre la cara del tablero para tenerlo como referencia y no terminar rayando el tablero y así queda pegado la tercera forma es también para pegar tapacanto de PVC pero el cual se hace con este tipo de pegamento que son como unas pelotitas y esto la máquina que tengo acá la calienta la que lo logra derretir se pone aquí en esta cápsula y aquí está derretido el pegamento el cual después la máquina lo ocupa para pegar el tapacanto esta máquina la compré en Chile me había asesorado con mi amigo Martín Chavarría que ustedes seguramente conocen su canal él me había hablado de una máquina Festool pero valía muy cara valía prácticamente más del doble que esta máquina así que me contacté con los amigos del carpintero y bueno ellos me vendieron esta máquina también entiendo que es de procedencia europea me hicieron un bonito descuento así que al final la compré y creo que fue una excelente inversión esta máquina lo que hace es calentar el pegamento que como digo viene así sólido pero luego con la temperatura lo derrite y luego con los rodillos que tiene aquí va desplazando el el tapacanto y le va aplicando el pegamento para poder pegarlo es un comportamiento bien sencillo si se puede controlar la velocidad en la que va pasando el tapacanto yo lo dejo en la velocidad más baja porque la verdad que se requiere un poquito de práctica al principio para manejar la máquina pero después de eso ya te vas te vas por un tubo como se diría acá en Chile puedes controlar la temperatura por la misma recomendación de los amigos del carpintero me dijeron que a 150 logramos derretir este pegamento y de esa manera funciona lo que hago es cortar igual el tapacanto pero aquí le doy unos dos deditos más a lo que normalmente le doy le doy un poquito más por cualquier cosa así tener control sobre la aplicación del tapacanto esta máquina sirve para pegar distintos tipos de tapacanto yo selecciono aquí el ancho del tapacanto esto se puede regular y también este soporte que está aquí dependiendo del espesor del tablero y del tapacanto también se puede regular yo lo tengo actualmente debería tenerlo en 2,1 porque estoy enchapando o tapacanteando tablero este tablero besto de 18 milímetros entonces lo dejo acá en 2,1 para que quede desplazado en ambos sentidos el tapacanto ahora que está todo listo vemos que la temperatura esté correcta lo que hago es instalar el tapacanto en la máquina lo aprieto una vez lo detengo solamente para que lo pille pongo la máquina en la posición dejo el tapacanto arriba del tablero para que no se me enrede me pongo en la posición correcta para comenzar el proceso chequeo también que la máquina no haya cambiado la velocidad una vez que está todo eso comienzo entonces y así vamos aplicando creo que lo único que cuesta un poco es al principio sincronizar la partida de la máquina con el inicio del tapacanto en el tablero pero cuando se logra tener esa coordinación después se hace muy fácil y apago la máquina la voy a mover acá la apago y aquí también lo que hago es volver a aplicar un poco de fuerza con el pañito húmedo y el taco de madera para aprisionar mucho más y me he fijado que de esa manera queda mucho mejor que si solamente aplicara la máquina sino que es necesario poner este taquito y ahí que la verdad que el pegado queda bastante bien ahora para cortar los extremos uso el formón primero hago un corte de acercamiento y luego usando el mismo tablero como referencia voy cortando no importa que me duela un poquitito lo importante es que el acabado sea bueno y ahí queda bastante bien una vez que cortamos los extremos ahora voy a cortar con este perfilador siempre con mucho cuidado tener paciencia y cuidado en la entrada y en la salida del perfilador porque ahí es donde podemos dejar la embarrada y así queda el acabado con esta máquina que la verdad que creo que es bastante profesional no es una máquina industrial obviamente pero creo que para un taller pequeño como el que tengo yo es una excelente alternativa una excelente inversión así que todos los que me han preguntado por esta máquina es la BR500 Comatic es una máquina que compré no la obtuve con ningún auspicio y la verdad que si la recomiendo creo que al principio cuesta un poquitito manejarla pero después de eso la verdad que te ayuda bastante y como les decía la compré en los amigos del carpintero ahí les dejo su página web eso amigos con esto ya estamos terminando el video espero que les sea de ayuda la información que les he compartido es un poco mi experiencia y eso apóyame con un like suscríbete si eres nuevo en el canal y nos vemos en un próximo video bendiciones para todos